El primer libro de Samuel Había un hombre de la tribu de Benjamín llamado Kis, era de gran valor, tenía un hijo llamado Saúl, joven y de buena presencia. Entre los israelitas no había nadie más apuesto que él, era el más alto de todos y ninguno le llegaba al hombro. Un día se le perdieron las burras a Kis y este le dijo a su hijo, Saúl, toma contigo a uno de los criados y vete a buscar las burras. Recorrieron los montes de Efraín y la región de Salizá, pero no las encontraron. Atravesaron el territorio de Saalín y no estaban allí. Después, la tierra de Benjamín y tampoco las hallaron. Entonces se dirigieron a la ciudad donde vivía Samuel, el hombre de Dios. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, Este es el hombre de quien te he hablado, él gobernará a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel, que se encontraba en la puerta de la ciudad y le dijo, Indícame, por favor, ¿dónde está la casa del vidente? Samuel le respondió, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar sagrado y quédate a cenar conmigo. Mañana temprano te despediré, después de decirte todo lo que está en tu corazón. Al día siguiente, muy temprano, Samuel tomó el cuerno donde guardaba el aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después lo besó y le dijo, El Señor te ha ungido como jefe de Israel, su pueblo. Tú reinarás sobre el pueblo del Señor y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. ¿Y cuánto goza con tu victoria? Le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes, lo colmas de gozo en tu presencia. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Evangelio según San Marcos De nuevo salió por la orilla del mar. Y toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en la oficina de impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando a la mesa en casa de éste, coincidieron también muchos publicanos y pecadores a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Los escribas y los fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, decían a sus discípulos, ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Al oírlo Jesús les dijo, No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No hay niña 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 ni